¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Biboy! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un martes de tutoriales más. Un martes resfriadita, pero bueno, no pasa nada. Así que bueno, hoy os traigo, como veis, en el título, el tutorial de cómo hacer lo de las membresías regalo en YouTube. El jueves pasado hice un directo donde estuve resolviendo dudas sobre YouTube. Y aquí estuvimos explicando y probando las membresías regalo. Yo otorgué cinco membresías en directo y bueno, hicimos el tutorial y quiero traerlo aquí. Entonces he cortado ese clip del directo para traeros este vídeo. Así que bueno, la verdad es que está súper bien y os voy a enseñar cómo se hace. Recordaros que las membresías las pueden otorgar el dueño del canal o los miembros de ese canal. Y se puede otorgar a personas que están normalmente siempre en esos chats, en directo o en estreno. Nunca en un vídeo. Entonces, ahora vais a ver todo el proceso y también deciros que tengáis cualquier duda que tengáis sobre la plataforma de YouTube. Podéis ir a ese directo que hice el jueves pasado, dejar vuestra pregunta y en un próximo directo resolviendo dudas de YouTube os voy a contestar a todas esas preguntas. Así que ya no me demoro más. Vamos a empezar con ese tutorial. Nos vemos ahora. Lo que yo voy a hacer va a ser primero coger el paquete. Vamos a ver si lo puedo compartir de nuevo. Así saldría cuando una persona compra un paquete de membresías. Dice, ha regalado a 5 usuarios la condición de miembros de Petit GM. Bueno, por lo que estoy viendo, lo que ha hecho YouTube automáticamente ya ha dado esas 5 membresías. O sea, yo no las puedo elegir. Belleza temporal. Bienvenida a la membresía de Petit GM. Pequeño jardín creativo. Según me dice, me ha pasado una captura Silvana, quiero mostraros que si os ha salido ese mensaje, tenéis que ir a ver regalo. Ese mensaje solamente que va a salir a las personas que les ha tocado la membresía. Darle ahí, como ha hecho Silvana, como ha hecho Belleza Temporal. Las membresías las otorga directamente YouTube. Nosotros, los creadores de contenido, dueños de canal o los miembros de nuestro canal, no vamos a poder elegir a quién dar esas membresías. YouTube las da aleatoriamente. En este caso, lo que pasó en mi directo fue que alguien o no aceptó la membresía y YouTube no la dio a otra persona que la pudiera aceptar. Es algo que realmente no veo bien, ya que de las cinco membresías se utilizaron cuatro y se pagaron cinco. YouTube debería haber hecho un rebote a otra persona de esa membresía. Es algo que no me ha parecido bien. Pensé que en un próximo directo quizás hubiese quedado guardada y hubiese saltado y no. Y no, nadie la aceptó porque me hubiese salido en mis miembros y no ha aparecido ese miembro. Por lo cual, creo que es un fallo bastante grande que tiene ahí YouTube. La verdad que lo de las membresías regalo me gusta bastante. Es una herramienta que tanto a nosotros, a los creadores de contenido, a los dueños del canal, como, por ejemplo, a los miembros que quieran regalar esa membresía durante un mes, está súper bien y a nosotros, los creadores de contenido, nos interesa. Puesto que de las membresías nos llevamos un porcentaje un poquito más alto que, digamos, de los superchats. Y bueno, hasta aquí el martes de tutoriales. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué opináis de las membresías regalo. Y nada, espero veros en un próximo martes de tutoriales y en un próximo directo en el que voy a volver a probar a regalar esas cinco membresías. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.